Dice así Nacer de nuevo ¿No te quieren nacer de nuevo? Es lo que no lo atarda Y es un hombre ¿Y qué piensas? Aleluya Dice Que yo quiero nacer de nuevo Nacer de nuevo 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 Tú le dijiste Aleluya Tú le dijiste a quién Que nacerá de nuevo Que nacerá de nuevo Que nacerá de nuevo Que nacerá de nuevo Y yo como Nicodemo También quiero nacer Y yo como Nicodemo Ay, yo quiero nacer de nuevo, nacer de nuevo, quiero gritarle al mundo entero, que tú estás vivo, que tú estás vivo, que tú estás vivo, que tú estás vivo, y yo por eso quiero nacer de nuevo, por eso necesito nacer de nuevo, yo quiero nacer de nuevo, nacer de nuevo, quiero nacer de nuevo, nacer de nuevo, yo quiero nacer de nuevo, nacer de nuevo, quiero Los que quieran nacer de nuevo, un trito para Cristo, y esas palmas, ya, 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 aleluya, con el azor, gloria a Dios, santo Dios Señor, santo Dios, gloria a Dios, te amo y te bendigo, porque tú vives, porque tú reinas, eres, aleluya, y el rey lo dice así, dice, Yo quiero nacer de nuevo, nacer de nuevo, yo quiero nacer de nuevo, nacer de nuevo, quiero gritarle al mundo entero, quiero gritarle al mundo entero, Que tú estás vivo, que tú estás vivo, que tú estás vivo, que tú estás vivo, y yo por eso quiero nacer de nuevo, por eso necesito nacer de nuevo, yo quiero nacer de nuevo, Y yo quiero nacer de nuevo, 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 quiero nacer de nuevo. Y yo quiero nacer de nuevo. Y yo quiero nacer de nuevo. Y yo quiero nacer de nuevo. Gloria a Dios. ¿Cuántas dicen aleluya? ¿Cuántas dicen Cristo vive? ¿Y cuántas dicen María, mi madre? y las palmas ¡Pap, pa, pa! ¡Poderoso! ¿Es un Cristo? ¡Está vivo! Sin duda, pregúntamelo bien ¡Aí, señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo te alabo Levanta tus manos Yo te alabo Yo te alabo Señor Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Señor Solo tú mereces Alabanza Porque tú eres dueño Del poder Solo tú mereces Alabanza Porque tú eres dueño Del poder Yo te alabo Díselo Yo te alabo Yo te alabo Señor Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Señor Porque tú me sanas Cuando estoy enfermo Porque tú me llenas Porque tú me llenas De felicidad Porque tú me sanas Cuando estoy enfermo Porque tú me llenas De felicidad Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Señor, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor, solo tú mereces alabanza, porque tú eres dueño del poder, solo tú mereces alabanza, porque tú eres dueño del poder. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor, yo te alabo, yo te alabo, Señor. Santo y poderoso Dios, te alabamos, te bendecimos Te damos la gloria, el honor, el poder, la alabanza A ti que vives y a ti que reinas Y te damos un aplauso Y me perdonas Y es por eso que yo digo Y no me canso de decir Y es por eso que yo digo Y no me canso de decir Que son setenta veces siete Que yo tengo que perdonar Que son setenta veces siete Que yo tengo que perdonar Y es que tú eres el cordero Que quita el pecado del mundo Es que tú eres el cordero Que quita el pecado del mundo Yo te ofendo a cada rato Y a cada rato me perdonas Que yo te ofendo a cada rato Y a cada rato me perdonas Y es por eso que yo digo Y no me canso de decir Es por eso